El pasado 23 de mayo, la Intendencia General de Policía de Napo clausuró el establecimiento Las Cabañas del Oso, ubicado en el barrio Las Yerbitas, en el Cantontena, debido a que en su interior se encontraban menores de edad. Gracias a un trabajo articulado con la Comisaría Nacional de Policía y a su vez con la Policía Nacional, se ha llegado a efectuar la clausura del establecimiento conocido como Las Cabañas del Oso, que de alguna manera ha incumplido con la normativa legal vigente que rige a los establecimientos de diversión nocturna en la ciudad del Tena y en la provincia del Napo y en nuestro país. La administración de este centro de diversión nocturna deberá de cancelar una multa por incumplimiento, además fue cerrada por 30 días, mismas que regieron desde el día de clausura. En este caso, la sanción que se le va a realizar a Las Cabañas del Oso es 30 días de clausura y a su vez tiene que realizar un pago de una remuneración básica unificada y a su vez, en lo posterior del cumplimiento de los 30 días, se realizará el retiro de los sellos de clausura. La recomendación de la Intendencia es que los propietarios y administradores de los diferentes locales, regulados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Turismo, que obtengan la documentación habilitante, cumplan con los horarios de funcionamiento establecidos y soliciten los documentos de identificación a la ciudadanía, acciones que contribuyen a trabajar coordinadamente para garantizar la seguridad. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.